Con una longitud de 5.6 kilómetros y una inversión de 17.9 millones de pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas puso en marcha la construcción del libramiento Tepeojuma-Epatlán. El mandatario estatal destacó la modernización de esta vía, así como los beneficios que tendrá en cuanto a disminución de tiempos, además de una repercusión económica para la zona. Y que estamos pensando en grande para pueblo, estamos pensando en grandes proyectos, ojalá, y ahí los diputados puedan hacer un gran esfuerzo para traer recursos, pero independientemente de ello, es importante reconocer esta coordinación. Si no fuera por la buena coordinación entre la federación, el Estado y los municipios, entonces, en primer término, vamos a ser menos eficientes. Yo estoy convencido de que podemos lograr más juntos que cada quien por su lado, y esta es la muestra, esta es la muestra, una obra que parecía inalcanzable y sin embargo, que hoy es una realidad y que vamos a estar terminando. A más tardar, me decía Roberto con una fecha ambiciosa, pero yo decía que a más tardar para diciembre. Considerado como una nueva entrada a la Mixteca poblana, el camino se encuentra en la parte suroeste, partiendo del kilómetro 0 más 840 al 6 más 3 ceros, pudiéndose transportar de una forma más segura 11.733 habitantes de los municipios de Tepejuma, Xochiltepec, Totoltepec, Teopatlán, Aguatlán, Coatzingo y Epatlán. La carretera permitirá un traslado más rápido, pues la ruta larga o normal era, por ejemplo, de Atlixco a Matamoros y de este municipio a Epatlán, con un recorrido aproximado de una hora con 45 minutos, en tanto que con esta nueva vialidad y viniendo de Atlixco, se estima que el recorrido dure de 30 minutos a máximo una hora. José Roberto Grajales Espina, director general del Centro de la SCT Puebla, explicó que la obra obedece a la modernización de un camino rural de 4 a 7 metros de ancho de Corona e incluye un puente vehicular de 30 metros. Con la modernización y la ampliación de este camino, vamos a beneficiar a un total de 11.733 habitantes porque se acortará el tiempo de recorrido en las distancias entre Tepejuma y Epatlán. Vamos a beneficiar a más de seis municipios como son Xochiltepec, Totoltepec, Teopatlán, Aguatlán, Coatzingo y por supuesto Tepejuma y San Juan Epatlán, entre otros siendo esta una nueva entrada a la parte de la Mixteca. La conclusión de esta obra representa un mayor acceso a los mercados para los productos de todos los agricultores de la zona y estamos seguros de que con ello se va a fortalecer la economía de la región. La región mixteca que ha tenido una gran inversión, no solo federal sino estatal y ahora también con esta conjunción municipal. Grajales Espina consideró que la carretera tendrá un impacto en la economía de los productores de la localidad, además del que ya se está teniendo con la modernización de la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros en donde el gobierno federal lleva aplicados 600 millones de pesos, trabajos que se pretende ampliar de Izúcar de Matamoros hasta los límites con el estado de Oaxaca. En el inicio de esta obra estuvieron presentes los alcaldes de Tepejuma, Sergio Hugo Chamol y de Aguaquechula, Raúl Marina Espinosa. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardínez.